Saludos de la normal de Tenería, que es ahí de Veracruz, échale compadre el consentimiento andino, creo que también perteneció al club de Yacta un tiempo por ahí, nos pasaron unos videos, esto se llama Linda para recordar un temita de una grabación que se hizo del 2006-2008, no recuerdo muy bien, se llama Linda para todos ustedes, para que lo vayan y lo disfruten, esto es Yacta, la voz del sentimiento andino, vámonos, presión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!